Entendemos que es importante que nos volvamos a juntar con todos los productores, que informemos todo lo que debemos informar y también analicemos cuál es la situación en la cual estamos, sacar conclusiones y ver cómo seguimos para adelante con todas las acciones que debamos hacer. Ya ni bien comienza el año, están con algunos inconvenientes, aunque el Fondo Especial de Tabaco sí llegó a tiempo. Sí, respecto del fondo creo que fue importante para que los productores puedan tener todos sus recursos en lo que hace y mitigar un poco toda esta necesidad de que no hay plata que alcance, no hay recurso que sea lo suficiente para todos los costos que estamos teniendo de cosecha, pero sí se han agregado algunos otros temas que entendemos que lo debemos hablar con el productor, como sea este tema de la cuestión climática, amarillamiento, algunas pestes que han aparecido y sobre todo el tema del precio, que vamos a seguir luchándolo, vamos a seguir buscando que esto, volvamos a tener una reunión lo más pronto posible y eso no significa otra cosa que exigir y presionar para que el productor jujeño sea escuchado porque no estamos de acuerdo con este inicio de acopiar con el precio del año pasado porque nos parece, como ya lo dijimos de entrada, lamentable, pero bueno, son las realidades y nosotros entendemos que eso se debe cambiar. ¿A dónde y a qué hora se va a llevar acá, Bolor? Estoy en la estación Experimental La Posta, a horas 18, por lo tanto lo invitamos a todos los productores para que estemos ahí y podamos estar juntos en todo este análisis, este debate, esta información que queremos llevar y que sea realmente fructífera para todos los productores. Gracias.